Música Música Para adelante Música 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 Me lloró a usted, hoy yo les digo que me perdoné y yo pasé Y yo pasé en tu amor y el amor conmigo, me lloró a usted Me lloró a usted, hoy yo les digo que me perdoné y yo pasé Y yo pasé en tu amor, me lloró a usted, hoy yo les digo que me perdoné y yo pasé Y yo pasé en tu amor, me lloró a usted, hoy yo les digo que me perdoné y yo me lloró a usted para el paquillo 3 para la colonia 3 de Cruzado para la colonia 4 para la 7 de El Cozoto para los amigos de la Sermar para el amigo Cochi sigue 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 para los amigos de los André para los André para la rica loca para la rica loca para la rica loca que se da el Ciego que salga para la rica loca no puede ser que se encuentra Es que me pude con el sol Que me pude con el sol Que me pude con mi amor Que me pude con mi amor En que te marco La vida Eres tu viaje Que me pude con la luz de mi vida Que me pude con mi vida Que me pude con mi fantasia Hoy quiero desviar Que me pude con mi amor 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 Sigue conồng higiene ¡Para va Fernan! ¡En la pala Colón! ¡Fala Fernan! ¡Apate! Sigue, sigue, sigue Ahora en esta zweitona ¡Venga! 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 ¡Fala de Salinas! ¡Hala de Salinas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!